Soy Rafa Pagés, con Conect buscamos llevar las videollamadas a una nueva dimensión. Y soy un youth. Conect es un sistema de videoconferencia 3D que funciona en pantallas tradicionales. Así de sencillo, videollamadas 3D en cualquier tipo de pantalla, ya sea en un smartphone, en un tablet o por supuesto en un ordenador. Soy Sergio Arnaldo, del proyecto Conect, de videoconferencias en 3D y soy un youth. Para utilizar Conect, lo único que hace falta es tener un dispositivo Kinect en tu casa, enfocándote a ti, obviamente, conectado a tu ordenador, de forma que transmita las imágenes por una cuenta de Skype que todo el mundo tiene y obviamente una conexión a Internet, así que los requerimientos son muy pocos. Nosotros utilizamos Kinect para crear una escena 3D por la que el usuario puede navegar simplemente moviendo su cabeza. Desde que empezamos en youth, las cosas han cambiado por completo. Ha pasado de ser un proyecto todavía muy verde, en el que no sabíamos de qué íbamos a poder conseguir y un año después tenemos unos contactos que no habríamos conseguido por nuestros propios medios. Tenemos ya capital que hemos podido conseguir y, hombre, hace que nuestra idea empiece a ser viable. Trabajar con otros emprendedores en youth ha sido muy enriquecedor, precisamente por el hecho de que ellos nos daban feedback y nosotros les dábamos feedback a ellos. Es como una especie de truque de talentos que tenemos entre los distintos youth que compartimos el centro. La verdad es que todavía no hemos pensado qué vamos a hacer con el dinero del premio. Ha pasado muy poco tiempo y estamos todavía haciéndonos a la idea. Pero vamos, en nuestro plan de negocio había varios puntos en los que íbamos a necesitar algo de capital, entonces intentaremos cubrirlos. Por un lado intentando complementar un poquito más el equipo, con algo de promoción. Yo creo que cualquiera podría emprender, pero no todo el mundo podría hacerlo de la misma manera. Es muy importante la experiencia, cosa que nosotros hemos ido adquiriendo poco a poco, y sobre todo es más importante las ganas. Querer emprender yo creo que es lo más importante para poder emprender. Desde el día que surgió, la idea ha evolucionado en el sentido de que precisamente ya no es solo una idea. Ahora es un proyecto de producto en su fase más inicial, pero tenemos un software ya que podemos enseñar a la gente, tenemos vídeos promocionales, nos hemos dado a conocer gracias a Youth, tenemos muchos contactos, entonces ya ha dejado de ser una simple idea y ha pasado a ser algo en lo que podemos creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.